Tu fuiste la que me rompiste, ahora no venga a joderme a mi Que carajo me importa que te triste, no hiciste nada cuando yo me fui Entiendo y ahora me pide perdón, perdóname tu a mi No quisiera estar en tu situación, pero es que te la vertí Y si me ves en la calle con otra, y ves que muy feliz se me nota Me piensas cuando sube la nota, mala mía, pero lo que no sirve se bota Y si me ves con otra, y ves que muy feliz se me nota Me piensas cuando sube la nota, mala mía, pero lo que no sirve se bota Y lo peor es que yo sé, que no mientes cuando dices que me quieres Porque te conozco bien, pero esta vez no me vas a envolver Ya visto esa película, conozco su final, no te la creas, no te voy a perdonar Yo te dije que si no viniste a chingar, arranca pa'l carajo porque Y si me ves en la calle con otra, y ves que muy feliz se me nota Me piensas cuando sube la nota, mala mía, pero lo que no sirve se bota Y si me ves con otra, y ves que muy feliz se me nota Me piensas cuando sube la nota, mala mía, pero lo que no sirve se bota Cuando yo me fui no hiciste na', yo me caí, no hiciste na' Ahora quieres venir así como si na', diciéndome que te arrepientes Cuando mientes, no hiciste na', si tú querías también pero más na' Ahora te duele, qué casualidad, no me digas que tú te arrepientes Tú eres la que me rompiste, ahora no vengas a joderme a mí Qué carajo me importa que estés triste, no hiciste na' cuando yo me fui Entiendo y ahora me pides perdón Perdóname tú a mí, no quisiera estar en tu situación Pero es que te la advertí Y si me ves en la calle con otra, y ves que muy feliz se me nota Me piensas cuando sube la nota, mala mía, pero lo que no sirve se bota Si me ves con otra, y ves que muy feliz se me nota Me piensas cuando sube la nota, mala mía, pero lo que no sirve se bota Ok, dímelo a Michelle, la hicimos otra vez mami No te hagas la bobita, si tú estás loca porque muerda tu boquita Ahí nomás Son la music, oye la voz, I am la voz, I am la voz Son la music, oye la voz, I am la voz, I am la voz, I am la voz más